...aparición clásica del estelar Rafael Torrealba. Blaugrana, segunda en el Joaquín Crespo 89. Vuelve a las manos de su jinete oficial Rafael Bravo Gómez. Cecivic, el compromiso se aprecia fuerte para esta corredora de Agustín Besara con muy poco fogueo selectivo. Lollivet, ganó fácil contra inferiores. Su gran enemigo será la distancia de 2.000 metros. Princesa, la campeona dozañera viene por lo suyo una vez que lució recuperada en su última actuación. Lady Custa, marcará los parciales de la carrera a cargo del internacional José Luis Vargas. Candy Amor, clásica y probada en el tiro. A las órdenes de Ángel Francisco Parra, líder en el gran premio. Kinski, otra de las veloces. También ha probado que llega a la distancia. Monta el multicampeón Tobar. Pretty View, parece una de las menos favorecidas por lote y recorrido. Pero es de la cuadra del Mago Siade. Song and Dance, eficiente corredora de la cuadra líder. Es la primera monta de Perenzuela en un gran premio nacional. Azunegra, de fuerte atropellada en la distancia, pero nunca se ha medido a rivales de esta categoría. Novilera, la yegua menos clasificada del grupo. Su triunfo representaría una sorpresa de grandes proporciones. Sally, en su establo están muy optimistas. El compromiso para ella sin duda es bastante fuerte. La Dolce Vita, está muy fogueada en la distancia. Viene sin duda a la prueba de fuego de su campaña pistera. Brickell, tiene tiempo sin ganar. Va montada por el jinete de mayor rendimiento esta temporada. Miguel Blanco. Endrina, se crece en los grandes compromisos. Esta pupila de Julio Ayala es muy capaz de sorprender. Francesa, viene de Valencia y con esta carrera iniciará su campaña en la capital. Tendrá que demostrar lo que vale.